La pacífica ilumina con sus trocas arregladas Y sus carros muy lucosos que maneja la plebada Con una reina a su lado como una flecha clavada Ahí se disfruta la vida, ahí todito es emoción Todos dicen a la moda, en el cielo hay resplandón Los ángeles te admiramos, no hay otro lugar mejor No más que hablen hace falta, de esos carros arreglados Los miran venir bajitos, en segundos van parados Y a veces se van bailando, con su motor alterado Le suben todo el volumen, cuando les gusta un corrido Ahí se mira nuestra patria, no los Estados Unidos Con música diferente, de su artista preferido Los corridos más pesados, para alegrar el ambiente Los pases para la entrada, donde prefiere la gente Y otros pases efectivos, para que role el billete Sigan alegres escuchando toda clase de canciones Mi admiración a sus carros, y también las tradiciones Y esas preciosas modelos, que traen llenas de pasiones Si, si, si Solo va a la historia, si, si Si, si, si